Nosotros somos los doctorandos de Ingenio. Ingenio es un instituto multidisciplinar que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos encantados de anunciar una nueva convocatoria de los PhD Days que tendrán lugar en la ciudad de Valencia. Es un congreso que cuenta con un carácter diferencial, que es estudiantes de doctorado que han hecho este evento para estudiantes de doctorado. Los PhD Days son una plataforma para los estudiantes jóvenes presentar sus investigaciones actuales, intercambiar con otros estudiantes de PhD y obtener experiencias en la presentación y las habilidades de comunicación. En los PhD Days hay distintas actividades. En primer lugar hay conferencias, hay también workshops para trabajar temas transversales de interés para todos los PhD Days independientemente de su disciplina. Y hay también sesiones paralelas donde cada asistente al congreso presenta su línea de investigación. Los estudiantes de doctorado podrán tener un feedback sobre el trabajo. Los estudiantes de doctorado podrán tener una orientación hacia las que podrán desarrollar sus investigaciones y tener un retorno directamente a sus trabajos. En ser un instituto multidisciplinario, contamos con investigadores que forman parte de un amplio espectro dentro de los diferentes campos. Y esto es muy positivo a la hora de dar enfoques a los diferentes proyectos que se presenten en los PhD Days para poder llevarnos matices distintos que poder aplicar a nuestros proyectos de tesis. Esta es una buena oportunidad para los PhD Students para expresar sus ideas y compartir sus experiencias. Y los PhD Students podrán tener una oportunidad de conocer a los otros PhD Students en los otros institutos. Se generan muchas sinergias entre los diferentes estudiantes y muchos puntos de colaboración y redes de contactos. También contamos con una cena de gala que nunca defrauda gracias a las condiciones de la ciudad de Valencia. Valencia es la tercera ciudad de España que es bien conectada con Madrid, Barcelona y todas las otras capitales europeas. Valencia es una ciudad muy bonita para quien no la conoce, tiene muchas cosas interesantes a nivel de cultura, a nivel de Ossi, a nivel artistico, a nivel de plan social. Las principales de valencia en el marzo de barro en el marzo y la mayor parte de Valencia. Gracias por ver el video